Amigos, ¿cómo están? Soy Juan Antonio de Labra, los saludo con mucho gusto desde esta blanca y hermosa Mérida en la Plaza Monumental para decirles que no se pierdan la información de PenínsulaTaurina.com, el portal de nuestro querido amigo Mauricio Pereira con el que tenemos Sinergia y Alianza en Altoromexico.com para que siempre nos informe puntualmente de lo que acontece en todo el sureste particularmente pues en este maravilloso estado de Yucatán. Así es que ya lo saben, no se pierdan PenínsulaTaurina.com y ahí encontrarán toda la información referente a esta zona tan taurina de nuestro México. Un abrazo.